Patricia Guayasco Marquina, Sismo Pisadas negras que retumban, un grito las estremece Ella se apura mientras camufla a su pequeña entre sus polleras Las dos se han comido la voz Sirven los motes presurosos, temblorosos y humeantes Él se levanta y la mira Otro remesón sobre la mesa Y los motes agonizan en el piso Se agacha a recogerlos a prisa Y la niña encogida se esfuma bajo la silla Pulleras arriba y orgullos abajo Él gime y ella llora Todo se mueve La mesa, los motes, los cuerpos Mientras tiemblan quebrándose dos corazones La respiración se acelera Luego él desaparece relamiéndose casi saciado Los ojos de la niña se estremecen bajo la sombra Testimonio retomado del libro Basta 100 mujeres contra la violencia de género Editorial Estruendo Mundo Música, banda sonora, relatos salvajes De Gustavo Santaolalla Idea original Yadira Rivera Participación especial en la voz Anuar Alvarado Dorothy Márquez Y Gustavo Goitia Edición y producción Víctor Hugo Lozano Adiós Música 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 Gracias por ver el video